Música Música Hoy me siento fuerte y grande como una roca La mano está en el aire pero no me toca Sigo manteniendo muy en claro mi visión Hacer música es de lo que pienso hacer mención Algunos en la plaza atacando a los demás No han entendido nada del mensaje de unidad Antes de llenar de mala vibra tu camino Recuerda que tienes una cita con el destino Porque hay gente que te quiere hacer caer Hay gente que te quiere ver retroceder No vale la pena que guardes ese rencor Respondele al labio con una boba de amor Hay gente que te quiere hacer caer Hay gente que te quiere ver retroceder No vale la pena que guardes ese rencor Entra en montele a la labio con una boba de amor Y ya está en montele a la labio con una boba de amor Y ya está en montele a la labio con una boba de amor No vale la pena que guardes ese rencor Y ya está en montele a la labio con una boba de amor Y ya está en montele a la labio con una boba de amor Y ya está en montele a la labio con una boba de amor